Las más tradicionales y genuinas expresiones de la artesanía persa se localizan en el bazar de Isfahan, que se extiende alrededor de la famosa plaza de Limán, la más importante de la ciudad. Ahí se puede observar a verdaderos especialistas en la creación de trabajos en metales como el cobre, la plata y el bronce, que encuentran diseños únicos y que rememoran lo más característico del antiguo imperio persa, hoy transformado en la República Islámica de Irán. Los azulejos y las piezas de cobre mezcladas con la plata son hechas a mano, con herramientas clásicas como el cincel y el martillo, que son manejados con destreza, pero sobre todo con gran creatividad. Isfahan, la ciudad más representativa del país, es sede de este bazar singular rodeado de mezquitas, de mercados y siempre poblado de gente, tanto visitantes como habitantes de la localidad. El bazar es un gran mercado, donde se combina la tradición con la vendimia de todo tipo de productos, desde alimentos hasta ropa y bisutería. Desde luego, un lugar especial ocupan las famosas alfombras persas, tanto de seda como de lana, con diseños únicos que reflejan principalmente expresiones auténticas de una cultura milenaria. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex.